Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos un vídeo informativo, cortito pero importante En primer lugar, dar las gracias a todos los que seguís este canal y apoyáis los contenidos que hay en él Sé que hay vídeos que gustan más y otros que gustan menos Pero estoy muy contento con todas las interacciones que hacéis Y me alegra que sigamos creciendo en esta familia Es por ello que para celebrar los más de 15.000 suscriptores que hay en el canal Voy a volver a realizar un directo de preguntas y respuestas Pero esta vez va a ser diferente Lo haremos en mi canal secundario de debates Siberia Revolution Ya que es un canal que ya está preparado para los directos Y allí la verdad es que nos salen mucho mejor Tendréis el enlace a ese canal en la descripción y en alguna etiqueta de este vídeo Incluso podéis acceder a los vídeos de él con una lista de reproducción que hay en este mismo canal Y que podréis ver en la página principal Si os suscribís y ponéis la campanita tendréis la notificación cada vez que hagamos directo Hoy por cierto no habrá Haremos un descanso por lo que será el jueves día 15 cuando hagamos este especial a partir de las 10 horas española Como los hacemos siempre Lo único que tenéis que hacer es dejar las preguntas que queráis que sean respondidas en ese directo En la cajita de comentarios Solo de este vídeo Simplemente ponéis pregunta Y a continuación lo que queráis preguntar Tanto a mí como a mi compañero en Siberia Rotatax Gamer Que también estará para responder preguntas Los que no queráis dejar la pregunta en comentarios Podéis hacerlas directamente en el chat de ese mismo directo Esta vez será de temática libre Por lo tanto puede ser sobre cine, televisión, chuki o lo que queráis Solo valdrán las preguntas que estén en los comentarios de este vídeo Y no en otra red social Por lo tanto os espero ese jueves día 15 a las 10 hora española En el directo de Siberia Revolution Para celebrar los más de 15.000 suscriptores que tenemos en este canal Así que de nuevo muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!